Queridos devotos de la Santísima Virgen, Salve María y bienvenidos una semana más a nuestra Oración del Ángelos en que estaré dispuesto a atender sus pedidos, colocarlos en la Santa Misa, leer sus comentarios y dentro de las posibilidades responderlos todos y también recibir las sugerencias porque ustedes tienen preguntas muy interesantes que son muy útiles para también hacer pequeñas reflexiones en nuestro día a día después de nuestra Oración del Ángelos. Hoy tengo una historia muy bonita que nos contó nuestro fundador en la reflexión que él hace al respecto del Evangelio del día de hoy. Acompáñenme y después de nuestra Oración del Ángelos la cuento y sacamos una pequeña reflexión al respecto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ángel de Dios, ya que el Señor me ha encomendado a ti, ilumíname, custódiame, rígeme y gobiérname. Amén. En cierta ocasión, se encontraba una persona que empezó a sentir el llamado para seguir de manera más especial a Dios, consagrarse de lleno, 24 horas toda su vida a Dios. Lo vendió todo, abandonó todo, y se hizo monje. Y estando dentro del monasterio, empezó a llevar una vida de piedad eximia, y realmente cumplía muy bien la regla a la comunidad a la cual se había vinculado. En determinado momento, entrando a su cuarto, percibió que la chapa, la cerradura de su cuarto no estaba funcionando bien, y él había trabajado en eso durante muchos años, era experto en eso. Y le pidió a su superior que le permitiese arreglar la chapa, hacer una bonita cerradura. Se esforzó, se esmeró, e hizo una cerradura, una chapa lindísima, espectacular, ajustaba todo súper bien. Solo que un día, dentro del monasterio, eso es muy común dentro de la vida religiosa, el superior decidió cambiar a los monjes de sus respectivas celdas, de sus habitaciones. Y este monje fue y le dijo al superior que le permitiese llevarse la chapa, la cerradura. Y el superior le dijo que no, que todo lo del cuarto tenía que permanecer ahí. Él, a lo largo de ese tiempo, había creado un apego por esa chapa, por esa cerradura. Como el superior no le dejó, decidió abandonar la vida religiosa. Consiguió abandonar todo, dejarlo todo para seguir de manera más especial a Dios dentro de un monasterio. Y por una chapita, por una cerradura, volvió a dejar ese camino de excelencia. Eso nos puede pasar a nosotros. ¿Por qué? ¿Cómo así? Esa avaricia, ese querer, cosas y cosas y cosas, que es lo que nosotros vemos hoy día en nuestro evangelio, el del día de hoy, un hermano que pelea con otro por causa de una herencia. Y esto hoy día se ha vuelto súper común, familias que se acaban por una herencia. Nos puede también pasar a nosotros esto. ¿Cómo? Cuando en nuestra oración, en nuestro relacionamiento con Dios, tenemos un interés material. Quien tiene un interés material y se apega a eso, se vuelve capaz de cualquier cosa. Nuestro Señor fue traicionado por avaricia. Judas, Judas fue capaz de traicionar a nuestro Señor por eso. Entonces, en cuanto nosotros podamos poner en nuestra oración intenciones y pedidos más sobrenaturales, más eternos, pues mejor. Porque no vamos a tener ese interés del cual ya hablamos y no vamos a tener como que una condición de amor a Dios en relación a lo que recibimos. Si no nos vamos a decepcionar, muchas veces Dios sabe que algo no nos conviene, no nos lo da y pensamos que Dios no nos está atendiendo. Pongamos nuestras mentes, nuestras vistas en las cosas más altas y sobrenaturales y van a ver cómo ahí Dios nos atiende de manera más rápida, más eficaz, porque sabe que evidentemente es lo que más nos conviene. Que la Santísima Virgen les guarde, les acompañe y los espero mañana para una oración más de ángelos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Salve María. Si no te quieres perder ninguno de nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y no te olvides de compartirlos con tus conocidos. Gracias. 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 Gracias.